Lo que más he hecho en falta en estos días, semanas que llevamos aquí vencidos en casa es aguantar a estos 35 que siempre tengo por allí alrededor mío. Bajar al paquete show, entrenar al aire libre, ver a mis compañeros, bromear con ellos y hacer lo que más me gusta a todos que es jugar al fútbol. Nunca pensé que os iba a echar tanto de menos, por muchas cosas, por el trabajo en sí, el día a día y después, bueno, pues otra parte, pues bueno, pues ya sabéis la bromista que soy, pues bueno, esas risas que nos echamos y sobre todo, bueno, al vestuario. Los chicos son, bueno, son lo que son, son un poco toca que no voy a decir el qué y siempre, Manolo, tal, y cuando no tienen nada, pues bueno, me llaman y las bromas que me hacen y esa es el día a día que hace más agradable el trabajo. Hay muchas cosas que echo de menos, como son la competición, va en casa, ambiental, pero sobre todo lo que más echo de menos es el desayuno en el de que son, con los jugadores, con los compañeros, momentos de confidencias y de mucha risa. El día a día, las pequeñas cosas de la rutina diaria, pues como bajar al regreso en aviario, estar ahí con los compañeros, salir a dar un paseo con la familia, estar con mis padres, con los amigos, esas pequeñas cosas que hacemos diariamente y que no le damos valor hasta situaciones como esta, que es cuando nos echamos en falta. Salir a la calle o ir a comer a un restaurante rico, que allí sabemos que se come muy bien, o poder salir a la montaña, que a nosotros nos gusta mucho, con los perros y con el niño. Pues yo lo que más echo de menos es abrazar a mis seres queridos y disfrutar del fútbol y de mis compañeros en el regreso. Sobre todo, pues el no tener la libertad, ¿no?, de poder en un momento dado ir a ver a mi familia, ya pues son muchos meses, por ejemplo, sin verles y sobre todo eso, ¿no?, ya no el no verles, porque, por ejemplo, estoy acostumbrado a que, pues en la competición, la verdad, no tenga tiempo para poder ir, pero sí poder tener esa libertad de poder elegir un día libre y poder coger la maleta y ir a verles, que al final, pues estando uno lejos, siempre se echa de menos. Es el día a día, el de estar con los compañeros, el bromear con ellos, el entrenar, el jugar a fútbol, la verdad que lo echo mucho de menos y espero que esto se solucione pronto. Un fuerte abrazo, gente. Lógicamente lo que uno más echa de menos es el fútbol, ¿no?, la práctica del deporte, que es el deporte que es nuestra pasión, el deporte que amamos y lógicamente lo echamos de menos, poder competir los fines de semana, las semanas de entrenamiento, las alegrías, las derrotas, las decepciones, las victorias, uno lo echa de menos, ¿no?, esas emociones que puede vivir en el día a día y, bueno, por mi parte, siendo de San Sebastián y siendo una ciudad costera, uno echa de menos el mar, ¿no?, poder contemplar el horizonte desde la costa y, lógicamente, el contacto ese con la naturaleza, que ahora no podemos tenerlo, pero bueno, confiando en que salgamos pronto de esta y, nada, poder volver a disfrutar tanto del fútbol como de Asturias, en este caso. El contacto cercano con la gente, ¿no?, el día a día, el poder tomar un café a la banda de fútbol con alguien del club. En mi caso, pues el día a día más cercano al equipo, con la gente del club que trabaja en el requesión. Pues el abrazar a mis padres, el salir con los amigos a tomar unas cañas, las tardes de Tensi con los chavales y el domingo el partido, el sufrir, el ir con mi hijo ahí en la previa antes del partido con la peña, todo eso se echa mucho de menos. Un partido todos juntos con nuestra gente, todo el equipo y toda la afición nos lo merecemos ya en nuestra casa, en el Tartier y ojalá que sea pronto. Planes muy simples, como ir a tomar algo con los amigos, poder ir a la montaña, a la playa o incluso ver una puesta de sol en la playa con los colegas, pues sí que es verdad que ahora mismo se echan falta. Bueno, pues planes sencillos, ¿no? Un poco lo cotidiano, pues ir a entrenar a la aire libre con mis compañeros, tomar algo con mis amigos, algo sencillo. Lógicamente es el juntarte, el reunirte, el tener el cara a cara y el codo con codo con la gente del club. Lo único que queremos es que estemos todos sanos, que tengamos salud, que la familia avirista esté bien y salir cuanto antes de toda esta situación para volver a juntarnos y volver a estar en la dinámica del día a día, que el balón echa a rodar y que se acabe la liga y podamos disfrutar de nuestra segunda división o otro año más y con un nuevo proyecto ilusionante y muy interesante para el futuro de la entidad. Dos cosas, una buena reunión con mis amigos y celebrar un gol en el Tartier.